Hola, soy Ana, soy enfermera, no soy preventivista ni soy técnico de riesgos laborales. Soy una trabajadora de un hospital y cuando empezó toda la pandemia del COVID estuvimos trabajando con unas medidas de seguridad que fuimos consiguiendo poco a poco, nos fuimos adaptando. Y en la siguiente fase de desescalada con la incorporación al trabajo nos gustaría prevenir que haya una alta incidencia de infección por COVID en trabajadores. Y eso se va a hacer gracias a medidas de prevención desde el principio. Nos gustaría explicar un poco a través de la guía que ha publicado el Ministerio cómo se debe hacer la adecuada protección de cara a incorporarnos todos a trabajar de nuevo. Si me seguís en el vídeo os seguimos explicando. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, soy Consoli, trabajo como enfermera en el Hospital Mancha Centro y quisiera compartir con vosotros algunas cuestiones sobre dos elementos que hasta hace poco eran de uso casi exclusivo sanitario y que a día de hoy se han convertido en piezas importantísimas en nuestra vida cotidiana. Me estoy refiriendo a las mascarillas y a los guantes. Aunque antes de empezar a hablaros de ellos me gustaría hacer hincapié en algo mucho más fácil que el uso de estas dos cosas, que es el lavado de manos. A día de hoy el lavado de manos se tiene que convertir en algo casi casi obsesivo. Y además aprovechando que tenemos la suerte de vivir en un medio donde el acceso al agua corriente es algo facilísimo, pues como que tenemos que hacerlo muy a menudo. Integrarlo dentro de nuestra rutina, hacerlo muy frecuentemente con agua y jabón y durante al menos un minuto, porque si simplemente metemos las manos debajo del agua tampoco es demasiado efectivo. Desestimamos mucho la función que puede hacer el lavado de manos y creo que es algo súper importantísimo, mucho más que el uso de los guantes. Pasando los guantes, deciros eso que es importante usarlos, pero si los usamos bien, si los usamos con las manos sucias, si esos guantes nos sirven para ir a todos sitios, al final vamos a acabar contaminando todo lo que vayamos tocando. Por eso es importante, como digo, que los coloquemos una vez que nos hayamos lavado las manos. Todos sabemos, ponerlos es fácil, quitarlos ahora lo veremos también, quizás es algo un poquito más complicado. Lo que os digo, los vamos a poner con las manos limpias, vamos a intentar tocar solo lo indispensable. No hace falta ir tocando todo, porque al final los guantes se van a convertir en nuestra piel. Con lo cual, si yo toco con los guantes en una superficie contaminada, esos guantes al final van a acabar contaminando todo lo que toque. Me llama la atención, por ejemplo, cuando voy sobre todo al supermercado, que la gente se coloca los guantes justo antes de entrar, porque ya viene conduciendo su coche con los guantes puestos, cosa que no me parece bien, como os digo, si se lo ha puesto en casa con las manos limpias. Hace la compra y se va a casa con esos guantes. Esos guantes, si yo con ellos, después de hacer la compra, que los he contaminado, toco mi cara, toco mi móvil, toco mis llaves de casa, toco el volante, de poco me va a servir. Entonces yo os aconsejaría que una vez que hayáis utilizado los guantes y hayamos hecho la compra, porque no sé si se verá que he puesto aquí algunos elementos, si yo voy a la compra y cojo mi detergente, y cojo mis yogures, cojo mi leche, sé mirar qué manos se me quedan. Si yo esas manos, esos guantes, con los que he tocado todo y me he contaminado, al final salgo del supermercado y me creo que ya he pasado todo el riesgo, y lo primero que hago es coger mi móvil, o ir a casa, y antes siquiera de quitarme los guantes y lavarme las manos, empiezo a colocar la compra que he hecho, empiezo a tocar llaves de la luz, empiezo a tocar todo lo que normalmente sin darnos cuenta tocamos, al final acabamos contaminando todo. Entonces yo os aconsejaría que una vez hecha la compra, antes de salir del super, directamente, pegando el pellizco, quito este guante, meto el dedo en el otro y quito este guante, esto lo desecho en la papelera, y una vez, como yo me había puesto los guantes con las manos limpias, una vez que me quito esto, yo sigo estando con mis manos limpias, con lo cual, si yo toco el volante de mi coche, cojo mi móvil porque tengo que contactar con alguien, al final no contaminaré. Una vez que me he colocado la mascarilla y me la he atado bien detrás, la ajustemos bien de la nariz y la coloquemos bien por debajo de la barbilla y la mantengamos así hasta que volvamos a casa. Una vez que llegamos a casa, con cuidado, y tirando de las cintas, retiramos la mascarilla y lo que os decía antes, con cuidado la ponemos a airear, o la lavamos con agua y jabón hasta que tengamos que volver a usarla. Lo mismo pasaría con las de gomas. Las de gomas, con cuidado, no lo colocamos en las orejas, ajustamos la parte de arriba de la nariz y colocamos la parte de abajo de la barbilla. Y para retirarla, igual, tiramos de las gomas y ya estaría. Vale. Bueno, hasta aquí todo lo que yo os quería contar. Espero que pronto nos podamos ver y tocar sin protecciones de por medio, pero hasta que esto pase, vamos a usarlo, pero vamos a usarlo bien, porque si no, de otra manera, no estaremos protegidos, ¿vale? Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!